Va a ser una cirugía cardiovascular. Yo te tengo la plancha, yo te tengo la plancha acá. Dale, ¿por dónde vas a arrancar? ¿Esto qué onda? No, no, no. No tienes ni idea. De lejos. No le disconseco. ¿Vas a arrancar por el cuello? Sí. Bueno, ahora vamos a planchar el cuello a Nicole Nemo. Observen esto, es histórico, Nicole Nemo planchando una camisa. Muy bien. Y si da cuenta, está desenchufada. Así vas a dejar el cuello. Se la estás planchando para Drácula esa camisa. ¿Así? Pará. ¿Y ahora cómo seguís? ¿Te imaginas 20 camisas un día? Está 6 horas. Poné tiempo, tiempo. ¿Y la agüita para qué? ¿Con qué seguís? ¿Con la manga? ¿Está bien? ¿Seguir con la manga? No sé, sos vos la que sabe. ¿Está bien, dale? Yo les dije que no me acuerdo. Ajá. Bien, está bien. Ahora entendemos por qué Poroto va siempre planchado. André Mera. Anda con la... ¿Leo viene bien o no? No, no, pará. Bien, manga. Ajá. ¿Después dónde seguís? Seguimos con la espalda. Ah, seguís con espalda. Sí. Bien. ¿Cuánto tiempo se requiere para planchar? 6 horas. Alguien que sabe. Pará, pará. La que está sabiendo del otro lado que plancha... ¿Cómo mueves la plancha? ¿De costado o de punta? Yo no sé. No, en círculos lo hace. Jorge, ¿cómo debería plancharse? ¿En círculos o recto? ¿Cómo se plancha? ¿Cómo te inspire, Paco? ¿Cómo te inspire, dice Jorge? Perfecto. Bueno. ¿Estás bien? ¿Y cómo la cerrás a la camisa? Atención que está por cerrar. Va a terminar su planchado Nicole Newman. No, esperá, seguimos con el parte del frente. Ah, falta el frente. Bien, ¿eh? Claro. Nos está tapando por ahora la boca, Nicole. Yo no sé. Lo que no me acuerdo es que tiraba de vuelta esto, pero por las dudas lo tiramos. Por las dudas. La plancha es un arma para ella. Claro, qué sé yo. A ver, ahí está. Bien, Nicole. Está perfecto. Muy bien. Te vamos a poner un 7. Bien, Nicole. Un aplauso a Nicole Newman. Todo bien. Acuérdate que no se caiga. Él la prestó. Vean la camisa planchada de Nicole Newman. ¿Se la ponen del otro lado? No, vean. Sí, se la ponemos. ¿Tiene más arrugas? Bueno. Se la ponen. Dinecio.